Oye Camila, ya me tienes cansada, te reto PPP y si te gano, Tilín será mío, o tienes miedo de perderlo o que te lo quites. De acuerdo, te acepto el PPP y para tu mala suerte ya tengo la sala lista. Nadie se mete con mi novio Tilín. Y bueno muchachos, vayan acomodándose porque esta película acaba de empezar. Bueno, vamos a verla chiquefire, es más que lista para tu humillación. ¿Viste tú queriéndome quitar a Tilín? Eres una manquita y te lo voy a demostrar. Ninguna niña ha podido quitarme Tilín y mucho menos Angie, entonces tú tampoco podrás. Comenzó con un buen disparo, la verdad. Comenzó con un muy buen disparo, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Uy. ¡No puede ser! ¡No! ¡Pum! ¡Pal peso! Empezamos bien. Ya vas a ver, ya vas a ver. Esta es apenas la primera ronda, así que no te emociones. Yo siempre le regalo las primeras rondas a pues, bueno, mis fancitos si se lo puede llamar así. ¿Por qué corres mucho? ¿Por qué corres mucho? ¡Vente! ¡Ay, ay, ay! No puede ser, no puede ser. Pero, ¿cómo? Pero... ¡Ah! ¿Cuánto duras? No, tú tienes algún hack, ¿verdad? Ahí está. Oh, pues me sacó la primera ronda. Pero las cosas van en serio. Para que aprietes a respetar. Para que aprietes a respetar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡La vida que tú tenías! No, no, no. Tú tienes algo, ¿ah? Tú tienes algo. A mí no me niegas. Tú tienes algo. Porque la vida que tenías... No, ya solo con dos tiros yo ya te hubiera matado. Pero no sé qué pasó ahí, la verdad. No sé qué pasó ahí. No, ya solo con dos tiros yo ya te hubiera matado. Espérenme, ahorita le doy un tiro. A ver, que le voy a dejar sorprendida. Ay, no. Por el momento me está dando mucho amarela. Esta otra amarela. Ay, pero ya pégame un rojo, ¿no, querida? Ya pégame un rojo al menos, ¿no? Deja mi chaleco en paz. Ay, no, no, no. Primera sangre. Míralo ahí. Seguro alguien ahí reconectó. Pero no te apures, que tú no te vas a llevar a ti, Lynn. Eso sí, jamás, no. Qué tremendo, tío. Ay. Mira cómo que se está en preciso. Ey, ey, ey. Ey, ey, parale, parale, parale. Ey, parale, 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 parale. Parale un toque, parale un toque. Bájale dos rayitas. Bájale dos rayitas. No, 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 no. No. Toma. Pobre Camilita. Y haciendo a Lynn de mi lado. Ay, bueno, bueno, bueno. Igual ya que, igual ya que. Una ronda es una ronda. Obviamente yo voy a ganar todos por... Hay que dar ronda a las humildes. No, hombre. Primera sangre. Toma, yo no sé cómo allí se dejó ganar de este Skull Track. De seguro los ojo a Arke. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y aquí, ya que igual, vamos. No, espero que no estés celebrando, ¿eh? Porque apenas llevas tres rondas. Y ya vas a ver que yo ahora mismo te voy a quitar esas tres rondas en tan solo un pequeño disparo. Con tan solo un pequeño disparo, vas a ver que yo voy a estar por delante de ti. Así que no te confíes. Ay, pero ya dame un tiro, chica. Dame un tiro. Dame un tiro que ese PvP está siendo muy ocurrido para mí. Ay, por fin, por fin, dejaste un tiro, Dios. Pero yo no te puedo dar uno. Ay, yo no te puedo dar un tiro. Vas a ver, vas a ver. Primera sangre. Toma, ves dobándote que ese manejimiento te dolió. No te salió. Ok, 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 ok. No digas mamadas, Mary Jane. Parando ese casquito que... Uf, lo voy a quitar de un tiro. Ahí está. Aprende a respetar, Boxita. Aprende a respetar. Aprende a respetar a tus mayores. O mejor dicho, a las mejores. Míralo ahí, de seguro hay que les reconectó. Pero no te apures, que tú no te vas a llevar a ti, Lane. Eso sí, jamás, no. Bueno. Ahí está, Boxita. Ya tienes tu merecido. Pero bueno, obviamente todavía no te alcanzo. Entonces, con esta ronda vas a ver que vamos a quedar 4 a 4. Ahora lo que falta es que me dió un tiro de rojo, ¿verdad? Nada, pero es imposible. Tiene una Boxita. Tiene una Boxita igual que Angie Pire y las otras que también me retaron en PvP y terminaron perdiendo. Tengo una racha de invicto. Tengo una racha de invicto, para que veas. Oh, pero así cualquiera, activando hackers. Jueganme normal, tienes miedo, perdés. Para que veas, tengo una racha de invicto. Bueno, esa racha ni tú ni nadie me la va a quitar. ¡Lobonodo! Ay, no, 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 no. ¡Ven! Justo me picó la nariz. Justo me estaba picando la nariz. ¡Ay! Primera sangre. Uy, Camila, ¿qué pasó? Te dolió lo que dije. Prepárate, porque ahora llegó tu fin. Primera sangre. Primera sangre. Bueno, ok. Te salvas. Nada te está salvando porque me estaba picando la nariz. O sea, no, hombre. Justo ahora. Eso es una tremenda suerte. Eso es una tremenda suerte que justo ahora me esté picando la nariz. A ver, conéctame disparos. ¿A qué hora conéctame disparos? Listo. Uno. Ay, tienes suerte. ¿Pero por qué está fallando el emulador? ¡Opale! Camila, de seguro alguien te está jugando porque tú no puedes hacer si tú eres una manca. Muy bien, muy bien. Vamos. Muy bien, muy bien. ¡Puesquito! Ponte doble protección en el casquito para que veas. A ver. Primera sangre. ¿Qué pasó? Quiero cómo le di ese disparo. Ay, no. Estoy sorprendida. ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia! Bueno. Para que veas, empezamos con un buen tiro. Deja de pisar. Deja de pisar. Deja de pisar. ¡Para que veas, para que veas, para que veas, para que veas. Ahora sí, vamos a la última ronda. ¡Señores! ¡Está, se hace, esta cosa se está poniendo en serio! ¿Qué te va a ronda? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Epi! ¡No me deja abrir con el doctor! ¡No, seguramente hizo trampa! ¡Ay! Pero, pero ¿cómo se puede cerrar justo ahora el emulador? ¡No! ¡Yo estoy segura que yo iba a ganar! ¡Estaba dispuesta a hacer un ciclo que pasó a mi emulador! ¡Ya va a poder! ¡Ya vas a ver, Chicafine! ¡Esto no se queda así! ¡Yo estoy muy segura de que yo iba a ganar! ¡No!